¡Hola, caracolas! Estoy aquí en el cementerio de Sevilla Intentando cazar los Pokémon fantasmas Que estoy gustando mi super camiseta Que la acabo de hacer ahora mismo Me la han traído Y por lo visto Aquí no hay ninguno Entonces me voy a la plaza de España A cazar Pokémon fantasmas Así que nos vemos pronto ¡Tenemos, caracolas! ¡Oh, mis amores! Estamos aquí en la plaza Fanny ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Ay, ahora, ahora! ¡Ay, está aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué mal, qué mal plata! ¡Qué guay! ¡La realidad aumentada! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Puñetero! ¡Se me ha escapado! ¡No! ¡Está en toda la parada! ¡Es que se me están escapando! ¡Superball! ¡Superball! ¡Bien! Dice que está bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mi primer hunter! ¡Es mi primero! ¡Ay, es mi primer hunter! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, así me gusta! ¡Ay, qué ilusión! ¡Tengo un hunter! ¡Ay, mi primer! ¡Mi primer porque es un fantasma! ¡Qué guay! ¡Mir para hunter! ¡Que me queda... Ay! ¡Ay! ¡Oh, toma! ¡La primera! ¡A ver si se coge! ¡Ah! ¡No! 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 Contarle que no huyas. Me vienes hasta bien, que no huyas. ¡Dos, tres! ¡Toma! ¡Para adentro! A ver, ¿de cuánto es? El otro era de 518 Y este es De 394 Bueno, no pasa nada Están bien, están bien Vamos, mi pequeño Con esa carita ¡Ah! Que no me da cuenta Y tú te ríes y se ríes Malvado, mira, genial Genial ¡Uno! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos! ¡No me quedo ni contar! ¡Tres! ¡Ah! ¡Toma! ¡La primera! ¡Qué suelta la primera! ¡Ah! ¡Qué guay! A ver, ¿de cuánto era? ¿De cuánto era? ¿De cuánto era? ¡Ah! ¡Qué guay! Es mi segundo, Hank Y este... ¡306! ¡Está súper bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me queda uno! ¡Ya me queda uno! ¡Ay, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro más flip! Pero me dejaron un vestido y la llevaron a reinar ¡Oh! ¡Una vez que estamos aquí, ya acabó! ¡Toma de sábado! ¡Esa es comida de sal, se le paga! ¡Y los compró! Pero hay antro y yo creo que me lo haría Espera, con estas no valen Tiene que ser con Super Bowl Sí, tú ríete, ríete Porque vas a ser mío ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Que a ti no estoy teniendo! Y eso que llevo mucho tiempo sin jugar ¡Ay! ¡Espermiten el lujo! Me va a decir que una reina de la pantalla Mira como se llama la tajanita Toma Otro, otro Ah, llevando Ah, llevando a Asli Que bien Toma Y encima la primera Bueno, a Caracol Fui a seguir por esta preciosa taja de la pantalla Y caminaba funda de Squirtle Es súper guay Me encanta Así que voy a seguir con Oh, y otro, otro Haunted, Haunted Haunted Espérate Que ustedes van con Ultra Ball Ah, no, perdón Con Super Ball Que me he equivocado de color Que es amarillo el Ultra Ball Que por cierto me he quedado sin ninguna Menos más que tengo estas azules Oh, toma La primera Que bien Que buena puntería Estoy teniendo hasta suerte A ver de cuánto era Ay, de 540 Ay, que bien, que bien Menos más que aquí hay poke paradas Que si no me quedo yo sin Super Ball Para coger mis Pokémon Fantasma Oh, yeah Toma Otro bien Pero por qué solamente salen Ghastly Yo quiero Haunted Ya está Ghastly atrapado A la primera Ah, de 351 Y en verdad lo puedo evolucionar ya Bueno, después Luego después, vale Oh, esto no lo tengo Caracolas Voy a ir a estos dos cebos A ver si consigo a Gengar Porque se ha escapado Así que vamos a seguir al centro Que creo que me puedo sentar y todo en la puente No, que prom... No hay Gengar ¡Está aquí Gengar! Dios mío Gengar con esa cara ¡Sé mío! ¡Sé mío! Por favor ¡Bienvenido! ¡Súper Ball! ¡Súper Ball! ¡Ultra Ball! La madre que te trajo, el mundo No te muevas, no seas malo Que te quiero Ay, que te quiero conmigo, por favor Dios mío, por favor Ay, no Superbón Ay, ¿por qué? Ay, por favor, por favor, por tu madre Que yo te quiero, mi poquera Que yo te quiero Anda, sé bueno, mi amor Ay, sí, toma Es mío Ay, qué guay Ay, es mi Pokémon Fantana favorito, ya lo tengo Ay, caracolas Ya tengo a mi Pokémon Fantana Favorito, ya tengo a los tres Pokémon Fantana, por fin He cumplido mi misión Así que le voy a dar ya aquí Ay, qué bien, voy a mirar aquí Ay, todos los que tengo Hay más Hathleys que Gengar Pero no importa Por lo menos están los tres Y aquí he visto a Ghastly Voy a ver de cuánto Oh, 52 Bueno, no pasa nada Este tengo conmigo también en mi Pokédex No te preocupes, mi amor Que tú eres mío No, este no te muevas El Gengar es que se resiste Es muy grande y se resiste Y me ataca de imprevisto Toma, así Hoy tengo una suerte con Harley Y con Haunter Pero con Gengar no Yo no sé cuántas por qué Voy a estar distinta para cogerlo Pero fíjalo, he conseguido Oh, caracolas Me he equipado a mi compañero Belar a Fantasma Que es Gengar Es más mono Que me quiero morir Porque bueno, se ve Que es más grande que yo Tanto de ancho Tiene una cabeza enorme Y yo soy tan escuchabilizada Soy tan delgadita Pero bueno Mira qué carita tiene Es sinvergüenza Es que tiene una cara Que es que vamos Me ha estado agregando La cara que tiene Porque te saca la lengua Es un payasete Pero es muy mono Me encanta Tengo un huevo Y es morado Tengo un huevo morado Qué guay ¿Desde cuándo? Están estos en colorines No me había dado cuenta Oh, ¿qué me sale? ¿Un Haunter? Bueno, vale Un Karate Kid De 568 Está muy bien Hit Molly Bien A ver los huevos Oh, mira todos los Pokémon Fantasma que he cogido Tengo huevos amarillos Y un huevo verde Y el de 10 es morado Qué guay de colorines Me gusta más esta aplicación nueva Porque tiene huevos de colorines Súper kawaii Vamos No te me escapes Venga Que con su Que quedan Oh 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 Maldito No me hagas un manejo de manos Porque te odio Vamos Tengo la pantalla ya Ay, Dios mío No Que quiero evolucionar A Green Jack Para que tenga más poder Vamos Toma Oh Ahí hay otro Aquí me he encontrado Un nidito de amor Ay, ya no Se me ha escapado Halflee Se me ha escapado Bueno Caracolas Creo que he cumplido mi misión de Halloween Y he conseguido Los tres Pokémon Fantasma Gatling Hunter Y Gengar Espero que hayas entendido lo de mi camiseta Que era parecido a la película de Casa Fantasma Y como tengo que coger a estos tres Porque lo quería en mi modo Y en mi Pokédex Pues me he hecho esto con el símbolo Del prohibido Como diciendo que No se me van a ir a ningún lado Porque lo voy a tener en mi Pokédex ¡Chao, caracolas! ¡Chao, caracolas! ¡Chao, caracolas!